Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Daniel Muñoz Raya de la Asociación Psicoinclusiva y Puyacta. En el video de hoy vamos a ver el tema del uso del comprobador de accesibilidad en Microsoft Word. En el video anterior vimos el uso de estilos en Microsoft Word, lo cual nos ayuda con la accesibilidad y también con la eficiencia del trabajo. Si no han visto el video anterior, recomiendo que lo vean, porque en este video se usarán algunas cosas que se muestran en el anterior. Vamos a centrarnos en el tema de la accesibilidad en Microsoft Word. La accesibilidad transciende ser un mero requisito legal o ético. Es una responsabilidad vinculada a los derechos humanos y al acceso equitativo a la información. Microsoft ha desarrollado herramientas específicas para Word y PowerPoint con el objetivo de garantizar que nuestros documentos y presentaciones estén al alcance de todas las personas. No son herramientas perfectas, pues en realidad no pueden garantizar la accesibilidad, pero son una buena ayuda. Hoy nos enfocaremos en cómo emplear el comprobador de accesibilidad en Microsoft Word. Para ello he preparado un documento de ejemplo que se titula Breve Guía Turística de Lima. El contenido del documento es lo de menos para esta prueba. Es simplemente para poder ilustrar las enseñanzas que deseo transmitirles. Muy bien. ¿Cómo se accede al comprobador de accesibilidad? En principio está oculto. Podemos ir al cuadro Buscar en la parte superior de la pantalla, escribir la palabra accesibilidad y aparecerá como primer resultado comprobador de accesibilidad. Al hacer clic ahí se abre el panel de accesibilidad en el lado derecho de la pantalla, donde se están mostrando varios errores y aportencias relacionados con este documento. Al abrir el panel de accesibilidad también aparece en la barra de estado en la parte inferior de la pantalla, esta sección con un icono de una persona en este caso y una X que indica que hay problemas de accesibilidad y la palabra accesibilidad, dos puntos es necesario investigar. Si hacemos clic aquí también se abre también se abre el panel de accesibilidad. Recomiendo dejar marcada la casilla titulada Mantener la ejecución del comprobador de accesibilidad mientras trabajo, porque así siempre va a tener aquí abajo este acceso directo al comprobador de accesibilidad, además de que les estaré informando de si hay algún potencial problema en el documento. Muy bien. Vamos a comenzar a usar el comprobador de accesibilidad para ver los errores, empezando por la primera categoría de error que se titula descripción del objeto que falta, pero eso me parece difícil de entender, yo lo hubiera traducido, yo lo hubiera puesto como objetos que carecen de descripción o de texto alternativo, las imágenes, las tablas y otros elementos visuales necesitan un texto alternativo para que los usuarios que usan alguna tecnología de apoyo, como por ejemplo un lector de pantalla o una línea braille, usuarios que normalmente tienen baja visión o ceguera y por lo tanto no pueden apreciar adecuadamente o no pueden en absoluto las imágenes, para que estos usuarios puedan obtener una descripción de la imagen o de la tabla, para que así reciban la información que esa imagen o esa tabla o ese gráfico pretende transmitir. Bien, vamos a empezar a usarlo, si expandimos la sección vemos que tenemos cinco imágenes que no tienen descripción, aunque yo prefiero llamarlo texto alternativo que es el término técnico. Bien, ahí tenemos tres opciones, agregar una descripción escrita por nosotros, marcar la imagen como decorativa o que la computadora usando algún tipo de inteligencia artificial escriba una descripción de la imagen. No se recomienda en absoluto usar esta última opción por varias razones, una de ellas es que la descripción generada por la computadora no va a ser precisa o adecuada o pertinente, y por otro lado la segunda razón es que somos nosotros los autores del documento quienes elegimos la imagen y quienes elegimos qué queremos transmitir con la imagen y la misma imagen puede usarse para transmitir diferentes cosas. Una misma imagen puede tener dos textos alternativos distintos al formar parte de dos documentos distintos. Entonces el texto alternativo tiene que ser creado por una persona. Y por otro lado la opción de marcar como decorativo solamente hay que usarlo con elementos menores que no aportan información, que están ahí solamente para adornar visualmente. En este caso tratándose de la breve guía turística de lima esta imagen si aporta información porque se pueden ver, se puede ver el malecón de miraflores, se ven las casielos, se ven plazas, hay que describirlo porque forma parte del contenido. Entonces aquí pulso de imagen 1 y elijo agregar una descripción. Por suerte yo ya he preparado todas mis descripciones para que solamente tener que copiar y pegar, así el vídeo va un poquito más ágil. Bien, ya he puesto el texto alternativo, vemos que aquí imagen 1 ya ha desaparecido, es decir, ya tiene la descripción o el texto alternativo, vamos a la imagen 2. En la imagen 2 pues vamos a hacer lo mismo, vamos a agregar una descripción. Pero esta descripción me voy a parar a leerla para que ustedes tengan un ejemplo, ¿de acuerdo? Fijaos en la imagen, la que está en el centro de la pantalla. La descripción que he redactado dice así Vista panorámica de la plaza mayor de lima durante una ceremonia. Se observan formaciones militares alineadas en perfecto orden, rodeando una plaza adornada con jardines coloridos en formas curvas. En el fondo se destaca la arquitectura colonial de los edificios circundantes y más allá el Cerro San Cristóbal y la Expansión Urbana de Lima. Bandas de música y batallones se preparan para una marcha, mientras que transeúntes y dignatarios observan desde los costados. El ambiente es solemne y de gran organización. He querido leer esto porque, en primer lugar, estoy describiendo la escena con relativo alto detalle, y quería poner un ejemplo. Y en segundo lugar porque en nuestras descripciones de texto alternativo a menudo hay que describir cosas inmateriales. La última frase del texto alternativo dice, el ambiente es solemne y de gran organización. El ambiente solemne eso es algo inmaterial, pero forma parte de la imagen que queremos transmitir con esta fotografía. Por cierto, no es necesario decir fotografía, imagen al principio. A veces es necesario especificar que es una fotografía, a veces es necesario especificar que es un dibujo, pero no tenemos por qué decirlo porque el usuario de una tecnología de apoyo ya es consciente de que está leyendo el texto alternativo de una imagen. Por otro lado, el texto alternativo para imágenes, tablas, gráficos de datos, etcétera, no solamente ayudan a las personas con algún tipo de discapacidad, puede ayudar a una infinidad de personas y también a sistemas informáticos. Infineidad de personas como por ejemplo un usuario que navega por una página web con modo de datos reducidos, porque donde él vive apenas llega el internet, entonces este usuario navega por internet con el navegador configurado para no mostrar las imágenes. Se estaría perdiendo información si esto fuera una página web y no se mostraran las imágenes. Por lo tanto, la descripción o texto alternativo también es relevante para este usuario aunque no tenga discapacidad. También a veces sucede que uno está intentando mirar algo en la pantalla de su teléfono en la calle a la luz del sol y el sol brilla tanto que la pantalla apenas se ve y uno no puede distinguir. Bueno, el texto alternativo también puede ser útil en esos contextos. Y para sistemas informáticos pues me refiero a cualquier cosa como Google. Google cuando mira una página web o un documento de texto no ve las imágenes, mira los datos textuales. Entonces el texto alternativo le proporciona información a muchos sistemas informáticos automatizados. Como, como lo es el robot de Google que navega por las webs para ver su contenido y así poder ofrecernos su resultado de búsqueda. Bien, vamos a continuar poniendo el texto alternativo a las demás imágenes. Como dije, lo tengo preparado y solo tengo que copiar y pegar. Así que va a ser rápido. Como esto no es una fotografía me voy a parar un momento. En este gráfico de datos, si somos personas que podemos apreciar visualmente la imagen, es una captura de pantalla de pantalla de un gráfico de datos que muestra las temperaturas en Lima a lo largo de todo el año. Porque se ven los 12 meses y se ven una línea con las temperaturas máximas y una línea con las temperaturas mínimas. Vemos cómo cambian a lo largo del tiempo. El texto alternativo lo he diseñado para destacar la época calurosa y la época fresca. Voy a leerlo para que ustedes lo tengan como ejemplo. Gráfico que muestra las temperaturas máximas y mínimas a lo largo del año en Lima. Se destaca la época fresca, entre mediados de junio y mediados de octubre, en la que las temperaturas oscilan entre 15 grados y 21 grados. También se destaca la época calurosa entre principios de enero y principios de abril, con temperaturas mínimas de 19 grados y máximas de 27 grados. Este texto alternativo destaca la parte más importante del gráfico, la época calurosa y la época fresca, y nos da un rango de temperaturas para cada uno. Bien, vamos a seguir y comprobamos que ya no tenemos ni una sola imagen a la que le falte texto alternativo. Ahora vamos al siguiente tipo de errores, imagen u objeto no alineado. ¿Eso qué significa? Me voy a la primera. Esto tiene que ver con el orden de lectura del documento. Dependiendo del diseño del documento puede que no esté claro si hay que leer antes un párrafo o el texto alternativo de la imagen o la descripción de la tabla. ¿Y por qué hay dudas? Pues porque esta imagen está colocada flotando. De hecho si pulso el botón mostrar todo, que a mi me gusta llamarlo mostrar caracteres invisibles. Si no tienen este botón pueden buscar aquí arriba mostrar todo. Este símbolo de aquí representa un párrafo vacío, un fin de párrafo. Aquí se ve un fin de párrafo y aquí se ve un fin de párrafo y no hay nada más. Entonces este documento el creador ha puesto entrar, 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 ha pulsado un montón de veces la tecla enter. Para crear espacio y que el resto del contenido se vaya a la segunda página. Eso le permite que la imagen flote y no afecte al texto. Pero como decía eso está mal desde el punto de vista de la accesibilidad porque no está claro cuál es el orden de lectura. Si la imagen estuviera aquí más arriba que tiene que leer primero la imagen o el texto. Dependiendo del diseño del documento eso puede ser muy relevante e impedir que se pueda comprender el contenido. Entonces la solución es como aquí nos recomienda Microsoft colocar el objeto alineado con el texto y lo voy a hacer. Al hacerlo vemos que forma parte de un párrafo. Aquí tiene ese pequeño símbolo está dentro de un párrafo y si lo puedo arrastrar pero solamente a otro párrafo. No puedo moverlo libremente hacia los lados ni ponerlo más arriba de algún párrafo. Porque ahora se comporta como una letra gigante. Entonces a menudo se usa esto para malos diseños. En el sentido malo de usar los espacios o los saltos de línea para crear espacios en el documento. Eso no se debe hacer y voy a corregir esta portada para que vean ustedes cuál es la manera correcta. Voy a abrir el panel de estilos que ya vimos en el vídeo anterior y mi objetivo con la portada. Voy a poner lo que se vea toda la página. Mi objetivo con la portada va a ser darle un poquito de proporciones y armonía. Nada complicado. Si no el vídeo se me alargaría y no es el asunto. Bueno sabemos que este texto forma parte de título. Así que modifico el estilo título y lo voy a poner centrado porque no está centrado. Así de sencillo. Pero lo que me interesa es que voy a poner separación con la parte superior de la página. Para ello le voy a poner al párrafo de estilo título. Título. Le voy a colocar unos 50 puntos de espacio antes. Vale. Así me gusta más separado del borde de la página. Ahora dije que no se deben tener párrafos vacíos. Por lo tanto voy a eliminar absolutamente todos los párrafos vacíos. Estoy pulsando la tecla suprimir de mi teclado. Y vemos que cuando elimino todo, todo, todo. ¿Qué sucede? Que el resto del contenido aparece en la portada. Y no queremos que eso sea así. La solución no es meter muchos saltos de línea. La solución es insertar un salto de página. Nos vamos a la pestaña insertar y hacemos clic en salto de página. Muy bien. Vale. Al eliminar los saltos de línea esto está muy junto. No me gusta. Entonces elijo título 1. Modificar. Formato. Párrafo. Y le voy a meter unos 20 puntos de separación a lo que viene después. Eso me gusta más. Ahora a la imagen. Selecciono la imagen. Me voy a formato de imagen. Le voy a poner un marco. Este por ejemplo. Y lo voy a poner más grande. Y esta podría ser mi portada. Vale. Es un diseño muy sencillo. Pero esto no es un curso de diseño elaborado o artístico. Aquí se trata de enseñar los aspectos relacionados con la accesibilidad. Bueno. Voy a poner el zoom al 100% y volvemos a nuestro comprobador de accesibilidad y vamos a seguir revisando las imágenes u objetos que no están alineados. Entonces como siempre elijo colocarla alineado. Aunque tenemos otra opción. Cuando colocamos la imagen por primera vez. Podemos hacer clic aquí. Y en lugar de elegir alguna opción con ajuste de texto. Que hace cosas como esta en la que el texto se va poniendo alrededor. A esto me refería con que no está claro que hay que leer primero. El texto alternativo de la imagen. El título. El párrafo. Entonces para que no haya ningún tipo de dudas. En lugar de elegir cualquiera de estas opciones con ajuste de texto. Vamos a elegir la opción en línea con el texto. Que convierte. Que le da una posición. Exactamente en un carácter. Bueno. Este. Sigamos. Porque ya no aparece aquí. Imagen 2. Colocar en alineado. Está más o menos donde quiero. Imagen 4. Colocar en alineado. Está más o menos donde quiero. Y esto también. Y se queda más o menos donde quiero. Digo más o menos porque luego vamos a. Repasar un poquito la posición de las imágenes. Para que quede todo bien. Bien. Lo siguiente que nos avisa. El comprobador de accesibilidad de Microsoft Word. Es. Sobre el contraste. Contraste de texto difícil de leer. Eso significa. Eh. Por ejemplo. Me voy a ir a este ejemplo. El más obvio. Y de hecho voy a darle zoom. Aquí hay un vínculo. O enlace. Que el texto es de color verde. Y sobre el fondo. Verde claro. Y sobre el fondo blanco. Es muy muy difícil leerlo. Eso es un ejemplo de contraste insuficiente. Entonces. El comprobador de Microsoft Word. Detecta. Estos casos. ¿Cuál es la solución? Bueno. También en otro vídeo anterior. Mostré el uso de la aplicación. Color Contrast Analyzer. CCA. Pues lo que voy a hacer es. Elegir el color. De mi texto. Y mover la barra. De la claridad. Del color. Hasta que. Me diga. Que el color. Pasa. El nivel de accesibilidad necesario. Para. Triple A. Texto de tamaño normal. Entonces ese color verde. Copio el código. Y me voy aquí a Microsoft Word. El. A estilos. En el panel de estilos. Y modifico el hipervínculo. Y le digo que quiero que el hipervínculo sea de este color. Este verde. He usado verde. Más oscuro. Simplemente por. Mantener la estética. Me gustaba combinar el verde con el malva. Pero este si tiene un contraste adecuado. Y de hecho se puede ver. Que se lee perfectamente bien ahora. Incluso. Claro. Si no tenemos discapacidad. Visual severa. Evidentemente. Bueno. Ese enlace. Ya tiene su color corregido. Aunque faltan otras cosas. Por aquí. Por arreglar. Eso lo veremos. Un poquito más tarde. Sin embargo. Quiero aprovechar para mencionar. Que es una recomendación. Que Microsoft Word. No te lo indica. Que los hipervínculos. Podrían estar en un texto. Un texto. Un 20% más grande. Que el texto normal. Es una buena práctica. Luego lo vamos a ver. Bueno. Vamos a seguir con los. Con contraste difícil de ver. A ver. Fíjense. He seleccionado esto. Y me indica que este título. Bueno. Aquí vemos la estructura de nuestro documento. ¿Verdad? 1. Introducción. 2. Atracciones. 3. accesibilidad en Lima. Bueno. Pues todos estos puntos. Tienen contraste y suficiente. Vamos a ver si es cierto. Con nuestra aplicación. Color Contrast Analyzer. Le digo que el color de fondo. Es este color malva. Le digo que el color. De delante es blanco. Y en efecto. No cumple los requisitos de accesibilidad. Una manera de resolverlo. Sería. Posiblemente. Poniendo el texto negro. En efecto. Si el texto fuera negro. Si tendría suficiente contraste. Aquí vemos un ejemplo. Pero a mí. Yo prefiero mantener el texto blanco. Por el diseño del documento. Entonces lo que voy a hacer es. Obscurecer un poco. El color de fondo. A ver si eso me permite. Además. Estos son títulos. Que es un texto. De tamaño más grande. Que es normal. Por lo tanto. Para cumplir con el triple A. Me basta con. Pasar este. No necesito llegar a este. Si lo bajo aquí más el color. Paso también. El requisito de. De. Contraste. Para el texto normal. Pero. Insisto. Esto no es texto. Normal. Eso es texto. Más grande. Este texto grande. Porque forma parte de un título. Entonces me voy a quedar. Con este color. Que además. Se parece más. Al color. Que yo estaba usando. Bueno. Pues como lo corrijo. Muy fácil. Todos estos. Son título 1. Todos los títulos. Tienen un contraste suficiente. Pues elijo título 1. Le doy a modificar. Y nos vamos a. Eh. Borde. Y aquí. Tengo que cambiarlo. En dos lugares. Por el diseño. Que tiene este documento. Tengo que cambiarlo aquí. En la pestaña. Bordes. Y luego también. En la pestaña. Sombreados. Vale. Al cambiarlo. Ya. El comprobador de accesibilidad. De pronto eliminado todo. Porque gracias al uso de estilos. Todo esto. Eh. Todos los estilos. Todos los textos. Que son título 1. Se cambian a la vez. Me encanta el uso de estilos. Luego tenemos aquí. Este otro texto. Le pasa lo mismo. Muy bajo contraste. Pues ya sé cuál es la solución. Ponerle el color. Resuelto. Resuelto. Muy bien. Dice Microsoft Word. No se encontraron problemas de accesibilidad. Las personas con discapacidad. No deberían tener dificultades. Para leer este documento. Pero. Lamentablemente. Eso no es cierto. Porque el comprobador de accesibilidad. De Microsoft Word. No tiene en cuenta. No tiene en cuenta. Muchas muchas cosas. Que son imprescindibles. Para la accesibilidad. Cosas que están mencionadas. Por ejemplo. En. Los WCAG. De la W3C. Dicho de otro modo. Las pautas para el contenido. Web. Pautas de accesibilidad. Para el contenido web. Del consorcio mundial de la web. Y aunque. El nombre de estas pautas. Y el nombre de la organización. Tenga la palabra. La palabra web. Estas pautas. Aplican a. Todos los contenidos digitales. Que puedan estar en la web. Por lo tanto. También aplican a un documento de texto. Y de hecho. Se ha convertido. En estandar ISO. Que es exigido. Por ley. En muchos países. También. El estándar PDF. Barra. UA. Define. Muchos más requisitos. Para los documentos. Para los documentos de texto. Voy a mencionar. Los más importantes. Pero. El resumen. Es que. Todos los requisitos de accesibilidad. Para documentos de texto. Forman parte de. WCAG. Que significa. Pautas. De accesibilidad. Para el contenido web. Y también. En el estándar PDF. Barra UA. Bien. Este. Vamos a revisarlos. Un elemento importante. Que el comprobador. De accesibilidad. De Microsoft Word. No comprueba. Es el uso. Del lenguaje. Claro. Y sencillo. Por ejemplo. Mediante. El uso. Del estándar. Lenguaje. Lectura. Fácil. Les recomiendo. Que se informen. Sobre la lectura. Fácil. Buscando. En otros materiales. En internet. O en bibliotecas. Esos. El objetivo. Del lenguaje. De la lectura. Fácil. Es conseguir. Sea. Fácilmente. Entendible. Para cualquier persona. Tampoco. Comprueba. Que se esté usando. Una tipografía. Accesible. O mejor dicho. Una tipografía. De alta. Legibilidad. Algunas. Tipografías. O tipos. De letra. O fuente. Son más difíciles. De leer. Importar. Esta tipografía. Que tiene. Este documento. Century Gothic. No es. Especialmente. Accesible. No es. Especialmente. Legible. Entonces voy a cambiarlas. Por otras. La manera más rápida. De hacer eso. Es irnos a la pestaña. Diseño. Acercar. Botón fuentes. Y elegir otras opciones. Si no nos gustan. Ninguna de estas opciones. Podemos darle al botón personalizar. Yo lo hice antes. Así que voy a usar. Una combinación. Cambria. Y aptos. Que son dos tipografías. Bastante elegibles. Que vienen con Microsoft Word. Muy bien. Otra cosa. Que no. Nos verifica. Microsoft Word. Es que los enlaces. Tengan. Texto. Significativo. Y descripción. Vamos a verlo. Vamos a la sección de enlaces. Y aquí vemos. Voy a hacer un poquito de zoom. En primer lugar. Microsoft Word. No comprueba. Que este enlace. No es clicable. No es accionable. Este de aquí. Si hago clic. Voy a esta página web. Pero aquí no. Bueno. Pues todos los enlaces. Que se coloquen. Tienen que ser accionables. En Microsoft Word. Simplemente. Al final del enlace. Pulso enter. Solamente eso. Así que hago eso. Con todos los enlaces. Vale. Muy bien. Pero. Los enlaces. Tienen que cumplir tres puntos. Ser accionables. Un texto. Descriptivo. Y una descripción. Un texto pertinente. Eso. Como se arregla aquí. Hacemos clic derecho. En el enlace. Le doy a modificar. Hipervínculo. Que significa. Lo mismo que enlace. Aquí abajo. En dirección. Está la URL. Que. A donde. A donde. O sea. Dicho de otro modo. La dirección. A la que te lleva. Cuando haces clic. Lo que tenemos que cambiar. Es esto de aquí. El texto. Y. También lo tengo aquí. Preparado. Esa página web. Se titula. Hipervínculo. Información turística. Y. Mencione. Que había que colocar una descripción. Eso está un poco más escondido. Aquí. En info en pantalla. Información en pantalla. Lo pego. Ahora. Este enlace. Si es. Accesible. Porque. Porque. Tiene un texto. Que. Es. Humanamente. Entendible. Y. También. Tiene una descripción. Y. Es accionable. De acuerdo. Así que. Vamos a arreglar. Todos los enlaces. Lo voy a hacer rápido. Porque. Ustedes. Ya han visto. Como se hace. Y. Yo ya tenía preparados. Los textos. Así que. Rápidamente. En este enlace. Hay algo especial. Aquí. El autor del documento. Puso. Las palabras. Previamente. Agenda cultural. Como. Queriendo darle un contexto. Al enlace. Esa no es la manera correcta. La manera correcta. Es hacer que el enlace. El propio enlace. La propia. Zona subrayada. Donde se puede hacer clic. Tenga ese texto relevante. En este caso. Agenda cultural de Lima. En. Heptagrama. Que es el nombre del sitio web. Muy bien. Estos enlaces. Ya son. Accesibles. Estos enlaces. Sin embargo. Me olvidaba de un detalle. El tamaño de la letra. En Microsoft Word. No te especifica un tamaño mínimo. WCAG. Y PDF. UA. Si lo hacen. Eh. El tamaño mínimo. Para el texto normal. Es 12 puntos. Y eso es lo que vamos a elegir aquí. Texto normal. 12 puntos. Aceptar. Esto hace que sea bastante más legible el documento. Para más personas. Eh. También nos dice que los títulos tienen que ser. Mínimo tamaño 16. O incluso 18. Eh. Y también se nos recomienda. Que el texto de los hipervínculos o enlaces. Sea. Un poquito superior. Un 20% superior. Entonces en lugar de 12. Voy a poner 14. Así los enlaces son más visibles. Porque son elementos accionables. E importantes de nuestros documentos. Muy bien. Otra cosa que no verifica Microsoft Word. Ah bueno no. Si. Lo voy a hacer juntos. Vamos a revisar dos cosas juntos. Microsoft Word tampoco verifica el espaciado o el interlineado. Resulta que. No podemos tener las líneas. Demasiado juntas. Eso hace que sea más difícil de leer. Y tampoco tiene sentido que un párrafo de texto. Vaya. Esté totalmente pegado con un título. Porque. Los espacios. Eh. Que haya espacio. Entre diferentes párrafos. Entre diferentes tipos de contenidos. Diferentes secciones. Facilita la comprensión del documento. Para todas las personas en realidad. Entonces vamos a resolver eso. Vamos a resolver eso. Y que el tamaño de los títulos. No es adecuado. ¿Cómo? Cambiando los estilos. Entonces. Nos vamos a título 1. Y voy a poner que el título 1 sea 18. Tamaño 18. Como nos recomiendan los estándares. Es una lástima que Microsoft Word. No nos de todos estos consejos. Porque así mucha más gente. Sabría fácilmente. Qué es lo que tienen que hacer. Para que sus documentos sean más accesibles. Y por lo tanto lleguen a más personas. Pero bueno. Estoy aquí intentando explicar. Esto para. Por lo menos. Enseñaros algunos de vosotros. Muy bien. Otro detalle. Es que. No se recomienda usar texto en mayúscula. Se recomienda usarlo lo menos posible. No está prohibido. Pero mientras menos lo usamos mejor. El texto solo en mayúscula. Es más difícil de leer. Para muchas personas. Así que. Lo desechamos. He desmarcado la ocasión en mayúscula. Le he puesto tamaño 18. Y aquí vemos una previsualización. De cómo se vería. Y ahora vamos con el tema de los espacios. Para lo cual me voy al botoncito. Post formato. Elijo párrafo. Y dijo. Y digo que. Antes de párrafo. Como este es el título 1. El antes. 20 puntos. Y el posterior. 10 puntos. 12 puntos. Puso aceptar. Y. Aquí vemos el resultado. Ahora. Los títulos. Pues. Destacan. Como un título. Y además. El espaciado. También te ayuda. Visualmente. A comprender. A darle estructura al documento. Vamos a hacer lo mismo con el título 2. El título 2. Vamos a poner el tamaño 16. Y. Vamos a párrafo. Y ponemos. 10 antes. 10 después. Se nos olvidó quitarle la mayúscula. Formato. Fuente. Mayúsculas. Aceptar. Aceptar. Ahora. Me gusta mucho más. Ahora tiene más estructura el documento. Mucho más legible. Y. Vamos al título 3. Porque también tenemos algunos títulos de nivel 3. Como este de aquí. Lo modificamos. Nos vamos a formato fuente. Quitamos la mayúscula. Y elegimos tamaño. 14. Hemos usado 18. 16. Este 14. Y. Este título lo voy a poner en negrita. Además. Y. Luego los espacios. De párrafo. Mato párrafo. Y pongo. Antes. Después. 10. Después 10. Aceptar. Aceptar. Ahí. Ahí queda. Me gusta mucho. Tiene estructura. Pero. Hay más problemas. Vamos a fijarnos en que la imagen está totalmente pegada a este párrafo. Ah. Que por cierto. La frase está repetida. Lo he corregido. Ve. Esta imagen también está pegada al párrafo. La tabla también está pegada al párrafo. Esta tabla. Y. Este texto. De. Esta imagen. Y. Esta tabla están pegados. ¿Por qué? Porque texto normal. No le han colocado. Espaciado. Entonces podemos colocar aquí un espaciado. Que lo voy a poner en. 8 y 8. Ahora ya hay separación. Mucho mejor. Una manera muy rápida. De conseguir la separación. Es. Yendo a la pestaña de diseño. Eligiendo. Espaciado entre párrafos. Y aquí salen varias opciones. De aquí. De aquí por ejemplo. Estaría bien. El que dice. Estrecho. O abierto. Pero yo he decidido personalizarlo. Manualmente. Ahora. Un defecto que tiene esto. Un problemita que hemos creado. Es que en esta tabla. Por ejemplo. Ahora la tabla tiene. Mucho. Mucho blanco. Alrededor. En las celdas. Se vuelve menos legible. Eso lo vamos a corregir. En un ratito. Cuando hablemos. De. Las tablas. De acuerdo. Muy bien. Siguiendo con. Cosas propias del texto. A menudo. Se piensa que. Si colocamos el texto. Justificado. Como acabo de hacer. El teléfono. El documento. Se ve más. Ordenado. No. En realidad. Se vuelve. Más difícil de leer. Está. Terminantemente. Prohibido. Usar. La alineación. De texto. Justificada. Preferentemente. A la izquierda. Se puede usar. Centrado. Y a la derecha. Pero preferentemente. A la izquierda. Así. Es más. Legible. Otro. Pequeño. Defecto. Que tiene. Es que. Este título. No. No. Se ha. Desacoplado. De su contenido. Eso lo podemos corregir. Si nos vamos a título 1. Modificar. Formato. Párrafo. Líneas y salto de página. Y le decimos conservar con el siguiente. Ahora. Esto ya tiene mucho más sentido. Microsoft Word acaba de colocar. El título. Y su contenido. Es mucho más fácil de entender. Que si estuvieran en página separada. Para todas las personas. Es esto. Bueno. Vamos a hacer lo mismo. En título 2. Y título 3. Porque. No lo está haciendo. Estoy marcándole. Conservar con el siguiente. Esta opción. Por ejemplo. No es recomendable marcarla. En el texto normal. Porque entonces. Significaría que todo tiene que ir en una página. Y eso es imposible. Bueno. Qué más cosas. No nos corrige. Microsoft Word. Pues vamos a las tablas. Resulta que las tablas. Al igual que. Que las imágenes. Pueden tener. Descripción. O sea texto alternativo. Pero. Que eso no nos lo dice Word. Pero además. Todas las tablas necesitan tener. Filas. O columnas de cabecera. Es decir. Si nosotros miramos esto. Bueno. No nos cuesta mucho. Darnos cuenta de que. Por ejemplo. Si pusiéramos esto en negrita. Esto es el título. De la columna. En la primera columna. Los restaurantes. En la segunda columna. La ubicación. En la tercera. La especialidad. Pero. Marcarlo aquí negrita. Es incorrecto. Voy a deshacer. Porque eso solamente es visual. No añade la información. Para que un software. Un sistema automatizado. Como por ejemplo. El lector de pantalla. O la línea braille. Que usan. Personas con discapacidad visual. Comprenda. Que este es el título de la columna. Entonces. Eso tiene fácil solución. Vamos a seleccionar la tabla entera. Ahora. Nos vamos a ir. A la pestaña que aparece. Diseño de tabla. Y aquí. Marcamos. Que la primera fila. Es encabezado. Marcamos también. Filas con bandas. Que significa. Que cada fila. Tiene un color. Las filas. Pares. Y las impares. Tienen colores. Ligeramente distinto. De manera alternativa. Para que sea más fácil. Seguir las filas. Y no confundirse. Y ahora que hemos marcado. Estas dos casillas. Elegimos un diseño. Por ejemplo. Este de aquí. Ahora. Cualquier software. Lector de pantalla. O línea braille. O un bot. Que lea este documento. Un robot. Como Google. Sabe que. Restaurante. Es el título. De la primera columna. Ubicación. El título. De la segunda columna. Y especialidad. El título. De la tercera columna. Podría haber sido necesario. Dependiendo de nuestra tabla. Que la primera. Columna. Fuera de título. También. Pero en este caso. No es necesario. Bien. El texto alternativo. Que pasa. Como se pone. No. Tenemos que ponerle. Las cabeceras. Que ya están puestas. Cabeceras de columna. O cabecera de fila. Título de tabla. Y texto alternativo. Vamos a poner. El texto alternativo. Selecciono la tabla. Clic derecho. Propiedades de tabla. Texto alternativo. Y. Yo ya tengo. El texto alternativo. Preparado. Estoy poniendo. Tabla que muestra. Tres restaurantes. Recomendados en Lima. Con su ubicación. Y especialidad. Por ejemplo. La Mar. En Miraflores. Se especializa en ceviche. En la descripción. No estoy poniendo. Todo el contenido. Porque. Como hemos. Etiquetado. Correctamente. Las columnas. Con su correspondiente. Cabecera. La tabla. Puede ser leída. Adecuadamente. Por un usuario. Con braille. Sin embargo. El texto alternativo. Es necesario. Sobre todo. En tabla. Más compleja. Para ayudarnos. A comprender. La estructura. De la tabla. O el mensaje. Que quiere transmitir. Bueno. Si nos fijamos. En propiedad de la tabla. Texto alternativo. Hay otra cosa. Otra casilla. Que dice título. Entonces. Lo voy a titular. Rezagurantes. Recomendados. Como he hecho. Un documento de ejemplo. Solamente aparece. Entre el restaurante. Que la verdad. Ni siquiera. Ha estado en ellos. Pero lo importante. De este vídeo. No es el contenido. Del documento. Si no. Aprender. Sobre. Como hacer. Nuestros documentos. Más accesibles. Bien. Pero. Hay otro título. Que si es visible. Que debemos añadir. Esto de aquí. No es el título. De la tabla. Aunque lo parezca. Aunque diga. Tabla de restaurante. Recomendado. Es texto. Normal. De nuevo. No se está especificando. Que ese es el título. De la tabla. Así que. Ese párrafo. Lo elimino. Hago clic derecho. En la tabla. Le pongo. Insertar título. Y aquí. Ya me aparece automáticamente. Tabla 1. Si mi documento. Tiene 73 tablas. Aparecerá. Tabla 73. Tabla 27. La que sea. Bueno. Pues tabla 1. 2 puntos. Restaurantes recomendados. Esto es una tabla. No es una ecuación. Ni es una ilustración. Es una tabla. Y vamos a colocar el título de la tabla encima. Bien. Pulso aceptar. Y aquí aparece. Esto si es verdaderamente un título de tabla. Pero tiene un problema. Es muy pequeño el texto. Entonces nos vamos a la descripción. Modificamos. Y le ponemos tamaño 12. Y luego. Para asegurar que el contraste es adecuado. Voy a elegir este color. Que usamos antes. Ahora. Eso si es un buen título de tabla. Ahora. Esta tabla tiene un problema. Y es que tiene demasiado blanco alrededor. Bueno. Eso puede ser una cuestión de estilo. Pero para este documento. No quiero. Sobre todo en esta otra tabla. Aquí se ve muy claro. No tiene sentido que tenga tanto blanco alrededor. Esto sucede porque. Microsoft Word. Por defecto. Le mete a la tabla. El contenido de la tabla. Lo cataloga como estilo normal. Vamos a solucionarlo muy fácilmente. ¿Cómo? Haciendo que el contenido de la tabla. No sea estilo normal. Sino un nuevo estilo. Que voy a llamar. Texto dentro de tabla. Digo que es un estilo de párrafo. Que hereda de normal. Y que el siguiente. Es. Es. Normal. Y ahora que es lo que tengo que hacer. Pues me voy a formato. Y. Un párrafo. Y corrijo lo que no me gusta. Que es el espaciado anterior y el posterior. Ahí estamos. Perfecto. Pero solamente se ha corregido en la primera línea. ¿Por qué? Porque ese es el único que está marcado como texto de tabla. Entonces selecciono todas las filas. Y lo marco como texto dentro de tabla. Eso me gusta más. Ah. Eso me recuerda que estoy usando un interlineado. Que es demasiado. El texto está. Una línea muy cerca de la otra. Lo voy a mejorar. Me voy a texto normal. Formato. Fuente. No. Formato párrafo. Perdón. Y aquí pongo que tengo un interlineado. De. 1.20. Este ya es bastante más legible. Aquí. Se puede requerir 1.5 o 2. Dependiendo de varios factores. De acuerdo. Voy a poner 1.5. No. Voy a dejarlo en 1.2. Para este documento es adecuado. ¿Vale? Bueno. Entonces. La tabla. Ahora. Estaba mejor. Pero se ha partido. ¿Cómo lo podemos resolver? Pues este texto de aquí. Lo vamos. Vamos a crear un estilo. Que se llame. Cabecera de tabla. Y le digo. Cabecera de tabla. De tipo párrafo. Normal. Y lo que va detrás es. Texto dentro de tabla. Y le voy a decir. Que sea negrita. Porque así destaca más que un título. De tabla. Y le voy a decir. Formato párrafo. Conservar con el siguiente. Aceptar. Aceptar. Resuelto. Además. Ahora. Ahora. También nos ha puesto. Juntito. El título de la tabla. Muy bien. Microsoft Word. Ese detalle si ha estado bien. Aunque no haya estado bien. Que no me avisas de un montón de cosas. Pero bueno. Ya. Voy a ser paciente con Microsoft Word. Vale. Vamos a la siguiente tabla. Y vamos a repararla. Bien. Vamos a recordar. Primero. La selección entera. Me voy a diseño de tabla. Le voy a decir. Que quiero que tenga solamente. Filas de encabezado. Y filas con bandas. Y elijo un diseño. Que me guste. Como ese. Ahora le digo. Que la primera fila. Es cabecera de tabla. Y. Que todas las demás filas. Son. Texto dentro de tabla. Y. De ese modo. Ah. Hay un problema. En cabecera de tabla. Se me olvidó decirle. Que no tenga espacio. Antes y después. Resuelto. Ahora esta tabla. Tiene mucho más sentido. De acuerdo. Puede que haya tablas. Que necesiten más espacio. Esta tabla si. Es muy legible. Sobre todo. Gracias a la adición. De. Los colores alternos. En líneas alternas. Bien. Que más le falta a esta tabla. Su título. Entonces. Esto de aquí. Lo elimino. Hago clic derecho. En la tabla. Insultar título. Y pongo tabla. Dos. Dos puntos. Temperaturas promedio por mes. A aceptar. Más bonito. Mucho más bonito. Otra vez. Hacemos creation a tabla. Propiedades de tabla. Ponemos el título. En el texto alternativo. Y también. Ponemos el. Texto alternativo. La descripción de la tabla. En este caso. He puesto. Tabla que muestra. Las temperaturas promedio. Máximas y mínimas. De lima por mes. No. Muestra. Las temperaturas promedio. Máximas y mínimas. De lima por mes. Por ejemplo. En enero. La máxima. De 26 grados centígrados. Y la mínima. De 19 grados centígrados. No tengo que. Dar. Todos los datos. De la tabla. Porque esta tabla. Como ya ha sido. Etiquetada. Su. Subtitulo de. Columna. Y ya se ha explicado. El sentido. De la tabla. Y tiene un título. Un usuario. Sin visión. Que use. Sus. Herramientas de apoyo. Como un lector de pantalla. Una línea braille. Gracias a todo eso. Va a saber. Interpretar la tabla. Correctamente. Muy bien. Hemos terminado. Con las tablas. Que más cosas. Nos faltan. Aunque. Microsoft Word. No lo sepa. Que otras cosas. Nos faltan. Bien. Sobre las tablas. No debemos usar. Celdas combinadas. Vale. Por ejemplo. Si estas dos celdas. Las fusionara. Por decir algo. Combinar. No detiene, no grimas, ni diseñando respuestas. Los puedes usar. Que nosotros. Para la tabla. Que nosotros. Veamos con discapacidad visual. No tenemos esto. Y una cierta sacada. De 확인ologists. También se recomienda que las secciones tengan numeración, por ejemplo aquí una introducción, dos atracciones principales, tres accesibilidad, cuatro gastronomía alimeña, aunque opcionalmente podría haber puesto aquí 3.1 transporte, 3.2 puntos turísticos, depende del diseño. Como esto es un documento pequeñito, así me pareció perfectamente adecuado. El uso de tipografía, los metadatos, vamos al menú archivo y elegimos información, resulta que los documentos tienen información contextual también llamado metadatos, aquí se llaman propiedades, le voy a dar al botoncito mostrar todas las propiedades. ¿Y qué falta? Pues nos falta poner el título, por ejemplo, breve guía turística de Lima. Las etiquetas, turismo, Lima, Perú, accesibilidad, accesible, ya que el documento menciona el tema de la accesibilidad. Comentarios, este documento pretende ser una pequeña guía accesible sobre el turismo en Lima, Perú. Muy bien. Categoría, turismo, coma accesibilidad. Asunto, turismo en Lima. Compañía, asociación, psico inclusiva, equipo yacta. Bien, toda esta información que hemos puesto es necesario si queremos cumplir con wcag o pdf ua, es necesario para que las personas con discapacidad visual sobre todo sepan de qué trata el documento en el que están trabajando. ¿Vale? Muy importante, sobre todo, es súper importante si lo vamos a exportar a pdf, lo cual vamos a hacer en unos minutos. Bien, aquí esta tabla ha sido partida. Esto lo podemos solucionar de varias maneras, como por ejemplo metiendo aquí un salto de página. Pero esto me da pie, me recuerda que no hemos corregido, voy a poner el zoom a 100%. No hemos corregido el asunto de que realmente no haya párrafos inútiles, vacíos, perdón, como este de aquí, lo he eliminado. Ya sabéis que la tabla de contenido existe gracias al uso de estilos. ¿Vale? Por eso vemos aquí el panel de navegación. Bien, quiero que la tabla de contenido esté aparte. Entonces, aquí al final de la tabla de contenido le doy insertar, salto de página. No, dentro de la tabla no, lo tengo que poner aquí, borro el estilo y aquí meto salto de página. Ahora sí, lamentablemente Word tiene aquí dentro de la tabla de contenido un párrafo vacío, eso no se debería hacer. Pero Word, por favor, Microsoft, corrige eso. Gracias. Bien, párrafo vacío. Entonces vamos a repasar, vamos a hacer un vistazo a generar al documento. ¿Vale? La portada bien, la tabla de contenido bien, le podemos cambiar el nombre, yo voy a poner índice, me gusta más. Esta parte bien. Así, por si acaso, esto es estilo énfasis sutil y esto lo he puesto como énfasis intenso, nada de seleccionar el texto por aquí negrita o seleccionar por aquí cursiva. No, usemos en los estilos. Además, eso nos permite modificar los estilos de una vez para todo nuestro documento, si lo necesitamos. Bien, aquí hay un párrafo vacío, lo elimino. ¿Y qué ha sucedido aquí? Sucedió que como esto era un carácter formaba parte de esta frase, o sea de ese párrafo. ¿Por qué lo sé? Porque aquí no aparece este símbolo P, extraño, que significa párrafo. Entonces, meto ahí un salto de línea. ¿Vale? Este salto de línea no está vacío, por lo tanto es correcto. Este salto de línea no está vacío, tiene la imagen, por lo tanto es correcto. Sin embargo, que la imagen se haya ido, al final no nos gusta, que se haya ido a la otra página. Se había ido porque no entraba. Bueno, esto ya son cosas de diseño de documento, pero esto la ponemos un poquito más pequeña. La podemos dejar centrada o a la izquierda o a la derecha. Bueno, para este documento la quiero centrada. Entonces voy a llamar aquí texto centrado y simplemente modifico esto. Ahí está, ya está centrado y le voy a poner un bordecito para adornar un poco. Tampoco un borde grande, algo muy suave. Ese. Y lo tengo que poner un poco más pequeño porque el borde hace que la imagen sea más grande. No, ese borde no me gusta. Ese sí. Ahí está. Vale. Vamos a seguir mirando el documento. ¿Qué más cosas podemos arreglar para que sea más accesible y tengo un diseño coherente? Bueno, diseño coherente. Acabo de decir, ¿no? Pues vamos a ponerle el mismo borde. ¿Verdad que sí? Ese de ahí. Además, quiero que esté centrado. Esto centrado. Bien. El texto alternativo, recordad, sirve para que una persona que no puede apreciar esta imagen con la vista o tenga una descripción. ¿Vale? Esa persona estará usando un lector de pantalla o una línea braille y escuchará una voz o leerá texto braille que diga fotografía del Parque del Amor en Miraflores, Lima. En primer plano destaca una escultura rojiza, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a seguir viendo qué más arreglo necesita. Bueno, esta imagen ha ido al siguiente a la siguiente hoja porque era muy grande. Pues la pongo más pequeña. La pongo centrada y le pongo por coherencia con el diseño ese borde. Muy bien. Esto está bien. Antes dije que hay que usar las mayúsculas lo menos posible, ¿no? Este es un uso aceptable, ¿no? Para este título de aquí, que se llama énfasis intenso. Si quisiéramos cambiarlo, pues vamos a énfasis intenso, le damos a modificar, formato, fuente, y quitamos las mayúsculas y lo voy a poner como versalitas. No, así me gusta más. Ahí está. Ya no tiene mayúsculas, ¿de acuerdo? Pero vamos, un poco de mayúsculas se permite. Lo que no puede ser es que todos los títulos estén en mayúsculas, o un párrafo entero en mayúsculas. Eso no, eso no se permite. Muy bien. El énfasis intenso al final lo voy a dejar en versalita. Me gustaba, le daba algo de estilo. Ya, ahí está. Sigamos. Ah, aquí tenemos un problema. Este texto está como énfasis, no como énfasis intenso. Por coherencia, tenemos que ponerlo como énfasis intenso, ¿vale? Esa coherencia ayuda a todos los usuarios. Ayuda para temas cognitivos, para temas de discapacidad visual, etc. ¿Vale? La coherencia es importante. Bien, ahora hemos llegado a esta tabla que está dividida. ¿Cómo lo resolvemos? Pues yo prefiero insertar aquí un salto de página. Resuelto. Aquí tenemos un par de párrafos vacíos, los elimino. Clima en Lima. Vale, este párrafo lo quiero poner aquí. Esa imagen, mejor dicho. Y le meto aquí su Enter, su Entrar, para que sea un párrafo aparte. Y este es Entrado. Muy bien. Esa la quería ahí. Vale, y esto está muy bien ordenado. Aquí hay un párrafo vacío, lo elimino. La conclusión. Un detallito que a mí me gusta mucho de haber puesto que normal tenga un espaciado anterior y posterior. Es que se ven muy fácilmente los párrafos están separados. Muy bien. Vale. Pues este documento está súper bien. Este documento ahora sí es accesible. Como veis, le he tenido que hacer muchas cositas que Microsoft Word no nos avisaba. Así que no nos confiemos. Microsoft Word no es suficiente con su comprobador de accesibilidad. Es un inicio. Eso te permite hacerlo parcialmente accesible. Pero para que sea completamente accesible, hay que hacer todas estas cosas que yo he hecho. Ahora sí, guardamos este documento. Esto se lo podemos enviar a cualquier usuario y como también he cuidado el lenguaje y otros aspectos, es un documento accesible. Si es que la persona tiene Microsoft Word. Pero, ¿qué sucede? Porque esto es un documento DOCX. Que no es bueno requerir Microsoft Word porque no todo el mundo tiene Microsoft Word. ¿Vale? Por su tableta, su computadora o simplemente porque no tiene dinero suficiente para pagar la licencia de Microsoft Word. Eso también influye en la accesibilidad. Entonces, lo podemos exportar como PDF. Y para PDF, también es necesario todo lo que hemos hecho. También ha sido necesario la metainformación. Es decir, archivo, información. Todo esto que hemos escrito acá. ¿Vale? Eso es muy importante para PDF. Vamos a exportarlo para PDF. Porque así no es necesario que nuestros usuarios dispongan de Microsoft Word. Esta opción que dice aquí, guardar como Adobe PDF. Es un añadido que le pone la aplicación Adobe Acrobat Pro. Que es de pago. No voy a usar esa opción. Voy a usar guardar como. No. Voy a usar la opción exportar. Aquí, de nuevo, esta opción no es de Microsoft. Es del software Adobe Acrobat Pro. Que es de pago. No vamos a usar esa opción en este vídeo. Vamos a elegir la opción crear documento PDF. Pulsamos el botón. Y lo guardamos. No lo guardamos. Perdón. Tenemos que ir a nuevas opciones. Y asegurarnos de que está marcado. En este caso, si lo está. Crear marcadores usando títulos. Muy bien. Está marcado. Porque eso le va a dar esta estructura de navegación. También al PDF. Bueno. Lo guardo. Y. Ahora. Me voy. A miar. Vamos a abrir el PDF. A ver que tal se ve. De acuerdo. Muy bien. Yo estoy usando la aplicación Foxit Reader. Que me gusta más que Adobe Acrobat. Para leer documentos. Y fijaros. Aquí tenemos la estructura. Que esto se llama. En el mundo de los PDF. Esto se llama marcadores. Vale. Si uno hace clic. Le lleva a ese título exactamente. Eso es muy bueno para las personas con discapacidad. Pero. También es muy bueno para cualquiera. Y bueno. El documento pues. Está bien. Yo lo veo bonito. Comprensible. Legible. Muy bien. Entonces. Vamos a comparar. ¿Vale? Vamos a comparar como era el documento antes. Con el documento ahora. El documento original. Vamos a comparar. ¿Ve? Página. Ahí estamos. La portada es mejor en el lado derecho. Se lee mejor en el lado derecho. Esto. Sí. No hay punto de comparación. El documento. En mi opinión. No solamente es más legible. Es más fácil de entender. Y más bonito. En mi opinión. Pero bueno. Eso puede ser subjetivo. La tabla. Infinitamente mejor. Esta tabla también. Infinitamente mejor. Los párrafos. Aquí se nota que hay varios párrafos. Aquí es un. Es un muro de texto. Que da miedo. Esto es mucho más. Amigable. Los enlaces. Sí. Definitivamente. Nuestro documento ha mejorado mucho. Ahora bien. Una advertencia muy importante. Cuando Microsoft Word exporta un documento a PDF. No cumple el 100% del estándar PDF. Barra UA. Que significa Universal Accessibility. Accesibilidad Universal de PDF. Es decir. Según la norma. No es un PDF 100% accesible. Sin embargo. Es suficientemente accesible. Como para que una persona. Que usa lector de pantalla. O línea braille. Pueda trabajar con el documento sin mayor problema. ¿De acuerdo? Si nuestro trabajo requiere profesionalmente crear PDFs 100% accesibles. Lo que yo recomendaría sería usar Adobe Acrobat Pro. Para añadir las características de accesibilidad. Faltantes al documento PDF que hemos generado. Pero. Para un material educativo. Por ejemplo. O para contenidos. Para nuestra empresa. Para nuestra entidad. Para nuestra asociación. Este nivel de accesibilidad. Es. Un buen nivel de accesibilidad. Muy adecuado. Muy práctico. Y. Asegura que muchas. Muchas más personas. Pueden acceder. A la información. Que hemos colocado en este documento. Da igual cual sea nuestro propósito. Antes había personas. Que no podían. Apreciar correctamente el documento. Ahora. Casi todas las personas. Pueden apreciar correctamente el documento. Muchas más que antes. Bueno. Este es el fin del vídeo. Soy. Daniel Muñoz. De la asociación. Psicoinclusiva. Aquí Puyatta. Ojalá. Les haya gustado. Hayan aprendido mucho. Y puedan aplicar. Estas enseñanzas. En. La creación. De contenidos. Digitales. Más. Accesibles. Para todas las personas. Saludos cordiales. Aquí Puyatta. Por una sociedad. Inclusiva. Y accesible. Hasta pronto.